Como os dije, empezamos Torá Tet, la Torá 9 del primer libro del Likuta Mahara'an, que se llama Tehomot Yehaziumu Yaredubim Solot, que Moab. Esto quiere decir que los egipcios, cuando perseguían al pueblo de Israel, las profundidades del agua se cerraron sobre ellos y bajaron como piedra, que dice, para ahogarse. Eso es lo que, así como se llama la Torá. Miraron la Shirá, en la Shirá. Y esta Torá la dijo él en el Shabbat Shirá. Y vamos a empezar. Que dice, aquí hay un jidush muy interesante, que dice, el aikar del hayud, de la persona, si hay mucha misbot. Cuando una persona es una misba, pues esa misba le da vida. Eso es lo que le da la vida a la persona, que dice, a través de la nechama, le da vida al cuerpo. Pero no hay ninguna misba que dé vida como da la tefilá. Pero para que la tefilá te dé vida hace falta un tnai. El tnai, así, lo voy a leer, me farsim, se pone así. Una persona, cada vez que saca una palabra por la boca, tiene que escucharla. No hace falta Kabbalah. Esa es la Kabbalah que Rabbenu te dice que es Hiyú. Dice, si tú escuchas, a cada vez que saca una palabra de la boca, la escuchas, si lo tiene que decir en una voz, hasta no molesta a nadie, pero lo suficiente para que tú puedas escucharlo. Y tú escuchas, cada palabra de pronto te va a dar cuenta que te entra una gran alegría y una gran fuerza. Las palabras de la tefilá te dan vida. No hay nada en el mundo que te dé ese hayud como te da la persona que escucha las palabras de su tefilá. Claro está, estamos hablando de una persona que comprende lo que está diciendo. La persona se tiene que entrenar a poco a poco ir marcando en el libro todas las palabras que no sabe porque al principio es un poco difícil. Si no, no va a poder terminar. Pero poco a poco conquistar la tefilá entera. No es difícil. Con el tiempo se puede hacer. Y hay buenos farines para eso que te explican bien, bien en la cabana de la tefilá según las interpretaciones de nuestro jajamín. Ahora, vamos a seguir. Que Moshe Katuf ¿Dónde sabe eso, Rabi Nachman? Hay un pasuque en Tehilim que te dice tefilá le el hayay. Que si la tefilá es el mejor de la vida espiritual y física también y material porque la tefilá la el es hayay. Que si esa es una interpretación que nadie ha dicho en la primera vez en la historia del pueblo de Israel que interpreta Rabi Nachman las palabras de esa manera. Ahora aquí os voy a leer un poquito bueno, vamos 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 a terminar y después volvemos. Terminamos primero el primer capítulo. Uvishvilze sarija adam leit palel vekol koho y si una persona tiene que hacer una tefilá con toda su fuerza ahora la sheelae ¿qué es lo que quiere decir toda su fuerza? Ahora vamos a seguir lo que dice no quiere decir que empieza la concentración no quiere decir eso vamos a mirar como dijo que hay que concentrarse enfocar bien 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 en el asunto y tú tienes que tienes tener la cabana y las palabras mira cada palabra y palabra no hacer una teatro pero verdaderamente entrar en tu mundo vivirlo y si te hace falta moverte de alguna manera que otra para tener la fuerza una persona muchas veces se pone de pie y si no te mueve es mucho más difícil porque al no moverte cuando está uno cansado en particular se te hace muy estresfo pero el movimiento claro te hace que circule bien la sangre y también el movimiento entusiasma a la persona yo por ejemplo a veces cuando estoy cansado me quito los zapatos me quito los calcetines también para decir la amida porque al tocar el suelo el mármol el frío me ayuda un poco a a concentrarme y también tomo chupo fuerza de la tierra porque estoy en planta baja que es muy buena idea eso y si la persona tiene que buscar todo tipo de cosas para ayudarse a sí mismo todo lo que tú veas que te puede ayudar porque es tan importante la tefilá en realidad la tefilá el Aikar de la Abodata Hashem según lo que está explicando aquí Rabinah pues he puesto que el Aikar de tu vida eso es lo que te da un placer físico y espiritual hay que hay que enfocarlo como un trabajo como mamá como como los ingleses dicen Josh os lo puede explicar make o break make o break una persona no dice la tefiló como Dios manda el día no hay dos perras gordas tú no tienes fuerza no tienes hayud y muchas veces dura un poco y si la persona tiene que dormir lo suficiente comer bien está entusiasmado si hay algo que te guste para levantarte muchas veces una persona se compra algo que le gusta un dulce que otro bueno no es tan sano pero nada más papi nada más la idea de un café con ese dulce te recuerda a tu infancia lo que sea para que claro está contra más temprano se levante la persona y más ahora mejor si te levantas por ejemplo a las 4 de la mañana para decir y luego si es que puede se tiene que trabajar un poco difícil pero si lo puede hacer todavía mejor ¿por qué? porque es un lo que te ayude lo que te ayude muchas veces una persona yo tengo una camiseta por ejemplo la camiseta que tengo puesta me ayuda ¿por qué? porque es un algodón especial no un algodón que da calor es un algodón bastante grueso y siento como que estoy vestido hay camisetas mucho más bonitas pero no me hacen y eso me ayuda que si la persona tiene que buscar las cosas que verdaderamente le ayudan pero si no para hacer teatro delante de los demás sino verdaderamente entra en tu mundo entra en tu mundo porque tu mundo es tu tefila que si una tefila en condiciones ahora miraremos el car el car de la abodata te puede cambiar toda la vida te puede llevar al éxito en todos los sentidos porque en realidad el único que te puede ayudar es Hashem que si esto es un sistema que tenemos que aprender y en particular ahora que vamos a Rosh Hashanah que ahí está ahí sí que hay make of break porque ahí es todo que si ahí es la hayí o la mabe Hashem y Shmor la vida o la muerte no hay no hay no es una broma eso estudia son días importantes y la persona se tiene que preparar por eso que esta Torah se estudia los Bresler es una de las cuantas que estudian antes de Rosh Hashanah y es muy importante por eso que la escogí para ustedes ahora voy a seguir te dice hay quien dice que también es bueno y en particular por ejemplo cuando te dice la persona que dice se le perdona aunque hay una que será de muerte en contra de él Hashem le perdona porque dijo que sea que se agrandezca tu nombre en este mundo es una cosa muy importante y todo lo que sea proclamar el reinado de Hashem en este mundo ahora aquí voy a leer eso el tosfot ahí si lo queréis mira mira el tosfot ahí te dice así te dice el tosfot te dice que la persona tiene que contestar el katish en voz alta no no bueno se van a reír de mí bueno donde estás tan entusiasmado tú no tienes nada no tienes ni un piso tú tú dependes de nosotros tú dices bueno nosotros muchos pensaron eso pero hay que acordarse de una cosa el que se ríe el que se ríe el último el que se ríe de verdad el que se ríe el último porque la persona toda la vida le puede la persona tiene que tener fe no desanimarse tú tienes que saber que esto es un test que Hashem te estaba poniendo un test por delante y contra más difícil más vamos a ganar la batalla porque esto es un test lo que no es peleando ni sacar un revolver y empezar a matar a la policía ni a los ni a los gobiernos eso no te va a ayudar lo que sí te va a ayudar es quitarle la vida porque la vida que ellos tienen ¿de dónde viene? de ti de tus pecados las personas que vienen a hacerte daño eres tú que le diste esa vida si no ¿cómo te va a hacer daño? un goy ¿cómo te puede hacer daño? un judío es como si fuera un ángel ¿cómo un goy le puede hacer daño? imposible tiene que ser eso está escrito en el forage para allá de la semana mirarlo ahí cuando va la guerra justo antes de lo que lo que me mandó lo que mandó Josh justo antes lee ahí si tú ves un caballo y un reje sus no te asuste porque de la misma manera que Hashem te sacó de Misraim te va a sacar también de Misraim ¿qué quiere decir eso? bueno de saber que esta guerra nada más que se puede ganar de alguna manera con Mesirut Nefe si tú tienes una situación difícil tiene que ser difícil ¿qué difícil para ti? quedarte callado hacer el ridículo y bueno está llegando a Meñez y me rabai como está mirando a mí está llegando a Meñez y me rabai y no tiene y depende de nosotros y nosotros casi no contestamos hacemos así bueno pero vamos a ver ¿quién se ríe el último? esa la persona tiene que saber una cosa que la persona que pone su fe en Dios tiene todas las que ganar pero tú lo tienes que hacer no para ganar tú lo tienes que hacer para darle placer a Hashem eso es todo porque Hashem quiere que tú eso es la halajá tú tienes que decir en voz alta esa es la idea y si es difícil levantarte temprano es difícil y si muy difícil pero el beneficio está y tú te sientes como que está hablando con Hashem porque tú le estás llorando a Hashem tú no tienes el templo yo lo siento la verdad y tú le estás demostrando a Hashem que tú eres un judío judío por lo menos antes del juicio antes del juicio vida o muerte que no haría una persona vida o muerte vendería hasta los carzoncillos para coger un abogado que lo pueda defender el abogado el mejor abogado que hay eres tú estudiarla toda la de Rabinah ponerla en práctica es el mejor abogado todo lo que sea difícil te hace atractivo y eso hace un reverse la que el pueblo y nosotros le dimos fuerza a los goyim y está dentro de los goyim en Galut en el momento que tú haces una cosa muy difícil entonces eso te vuelve a ti entonces las personas no te pueden hacer daño porque no tienen no tienen nada el daño hay que saberlo esto esto es un claro nada fácil bueno cabalá es difícil discutir mojarán es difícil quemará es difícil levantarte de madrugada es difícil llorar en la yeme es difícil no hablar ya la ura es difícil tener fe en la yeme es difícil no robar no mirar lo que no hay que mirar todo es difícil pero cuando la persona hace algo difícil cascala nue y se la puede comer y si el cascala nue se llama es mayormente la voz de los tzadikim y de Hashem los milagros que hizo en Mishraim que es lo que hizo Hashem en Mishraim apareció cuando Hashem aparece que es lo que pasa todo el bien se va hacia Hashem porque es como un imán toda la kedusha que está dentro de los bejorot si Hashem pasa delante de un árbol el árbol se va a morir no porque porque no tiene ninguna kedusha no tiene una neyamah de un judío el árbol tiene que ser un bejor porque un bejor un bejor es un rayá una persona que es un rayá no un don nadie es como un árbol eso pasa adelante y se queda en vida bejorot implica los grandes los hijos de parro todos los grandes todos los que están metidos en política para hacer daño al pueblo de Israel como vemos hoy en día entonces cuando Hashem aparece la neyamah no se quiere quedar dentro de ello la neyamah quiere salir y se mueren ahora si tienen algo de bueno entonces ellos vienen con la neyamah para ayudar al pueblo de Israel pero si no tienen neyamah como le dio Josh y lo mandó en inglés entonces se mueren porque no tienen neyamah ¿qué va a arreglar? lo único que puede hacer es que la neyamah se escape y lo deje que se muera no solamente se muere en la espiritual en la físico también se muere por eso que el pueblo de Israel tenía que hacer un gran mesirut nefesh y ponerlo en la puerta no es que el dam el aikar es el mesirut nefesh cuando una persona hace un mesirut nefesh va en contra del mundo entero porque es el dios de los goyíes tú coge y le dices cuatro días ¿qué va a hacer con este setu? lo voy a matar pero ese es mi dios ¿a mí qué me importa? es como si tú vas hoy en día imagínate tú y tú lo haces porque Hashem te lo digo y delante de todos los misrim lo degolla al dios de ellos y estás un brit milah el brit milah no es fácil hacerse un brit milah porque el brit milah para los misrim ellos son shi tu fez y ma que besar hamorim besaram como los hamorim tienen ellos son el ever de ellos es como los burros una quinta pata Hashem va un judío y te dice yo me hago un brit milah me lo corto para no tener esta voz como un cebula eso es lo más grande que hay el placer es más grande que hay que te va a cortar la persona cuando una persona hace ese mesirut nefesh no es la sangre que Hashem ve Hashem Hashem te aparece vemos que le aparece al goy en la misma casa se escapa un goy y se mete en tu casa se muere él pero tú no te mueres ¿por qué? ¿qué es lo que quiere demostrar Hashem? quiere demostrar Hashem cuando una persona se defiende con mesirut nefesh le pueda aparecer Hashem y Baraj y no se muere ¿por qué? porque está protegido por sus buenas acciones por el mesirut nefesh el mesirut nefesh es lo que te salva ¿por qué? porque todo el bien viene hacia ti los saddikim hacen eso pero nosotros también tenemos una obligación de hacer ese mesirut nefesh ahora te dice aquí vamos a ir un poquito más para allá entonces el Tosfo te dice que es en Boalt y el Zohar te dice en Parashat Pinhaz te dice así de la misma manera cuando una persona canta como Yossi por ejemplo está cantando y entusiasma a la persona eso embellece las palabras de la Torah de la Tejilá de los Tejilín la persona tiene que hacer un esfuerzo para embellecerla para inspirarse también es lo contrario que la Kavanah si una persona verdaderamente estudia bien bien la Tejilá y está en condiciones está en buena forma eso tiene que comer como si fuera un atleta Amabdir todo para poder servir a Hashem para tener fuerza para servir a Hashem todo lo que te haga falta si tiene que hacer ejercicio ejercicio lo que sea está contento para poder servir a Hashem eso también hace que la persona se inspira y empieza a cantar muchas veces te salen tonadas que tú la inventaste pero ¿por qué viene eso? porque tú comprendes la Tejilá porque tú tienes un afán a hacer cartas tú estás entusiasmado estás frito por llegar que llegue el momento de la Tejilá para decir la Selihot porque tú le estás pidiendo a tu Padre en el cielo Hashem Hashem perdóname yo no valdré pero mira yo quiero ser bueno y eso la persona Hashem te ayuda ahora quiere decir que es un sistema es un two way traffic la voz despierta la cabana y la cabana quiere decir la sabiduría de la persona la cabana también despierta la voz entonces la persona verdaderamente entra en su mundo entra en un mundo donde él no ve a nadie es lo único que ve aquí estoy yo Hashem ayúdame aquí yo soy tu hijo y ese es el propósito si no hace la persona eso entonces claro está no es hay car del hayud ahora la persona la persona tiene que imaginarte tú tienes que mirar la palabra y tú tienes que meter toda tu cabana toda tu fuerza toda tu alegría como si dentro de esa palabra como si eso fuera una un bolso tú estás metiendo todo dentro de cada palabra tú estás saboreando cada palabra claro pues a veces es difícil si no lo puedes hacer en toda la tefilada por lo menos hazlo en querida al principio y en la amida al principio hasta que te entrene y sepa todo de memoria después ya te viene solo ahora te dice y si la persona se renueva se regenera su fuerza se regenera dentro de lo que es la tefilah si la persona tiene interés tiene afán de bien comprende la Torah ¿por qué? porque la quebushah de la tefilah las palabras de la tefilah se hacen uno con él y él se hace uno con ella y eso claro está en lo que lo que ayuda a la persona como te dice ahora miraremos qué es lo que quiere decir eso porque la emunah ¿qué es lo que es la emunah? tefilah ¿qué es lo que cuando una persona tiene emunah ¿qué es lo que hace? tu tefilah es una buena tefilah porque él cree en Hashem si tú crees en Hashem pues te vas a preparar para decir una buena tefilah que si en la Torah cuando la palabra emunah está escrita es tefilah y viceversa es lo mismo una cosa es igual a la otra que Moshe Katuf como te pone en la tefilah de Moshe Rabbenu claro estamos hablando aquí en Milhamat Amalek te dice Vajiyadavimunah Vajiyadavimunah Targumoh Perishan Bitzlo tenía las manos así pidiendo Tzlo en la tefilah tenía las manos abiertas pidiéndole a Hashem que ayudara al pueblo de Israel para vencer este enemigo tan potente ahora voy a leer el Mefarech aquí tienes una prueba del Pazuk ahora ¿qué quiere decir Hadashim Labbekarim Rabba Emunateja que si Rabba es Tefilah es Tefilah una es tu Tefilah que Si todas las mañanas te renuevas tú, porque claro está la Icar, la primera tefilah que tiene todo, además tefilot no son tan completas, claro está, como la tefilah de la mañana. Tú te renuevas por la mañana según tu fe, según la fe que tú tengas en Hashem, así vas a tener tú un carácter nuevo, tú vas a darte cuenta que si lo pones en práctica a pasar unos pocos días, ya no eres la misma persona, eres otra persona. Acá ves que dice Hashem, tú estás hablando con Hashem, tú no miras a nadie, tú no conoces a nadie, tú nada más conoces una cosa, aquí en Make or Break, Hashem, entonces no hay otra cosa. Vamos a seguir un poquito más, entonces tenemos un poquito más de tiempo, y dingo vos, ¿no? Ahora vamos a seguir, ahora, y tienes que saber, hay doce tribus, y el Shoresh de cada tribu, nosotros sabemos que ellas sabían, las madres sabían que iba a haber doce tribus, ¿cómo lo sabían? Así, porque son doce meses, doce mazalot, y estos doce meses, los mazalot, son los channels que abren las tribus del pueblo de Israel para que pueda bajar la espada Hashem a este mundo. Dice, hay doce tribus, ahora, te dice que no hay que ser mazalot, los mazalot y las tribus. Ahora, ¿qué es lo que lleva al mundo adelante? Claro, están los mazalot, Y cada Shebet tiene un Nusah diferente, y es cada uno según su Shoresh, tiene diferente pronunciación, diferentes costumbres, como sabemos. Y cada uno tiene una ventana, una puerta, por la cual su tefilá entra. Y si, la persona tiene que pedir según su mazal, según su tribu. Y cada tribu despierta, en lo que es el mazal, la contestación a su plegaria. Deja mazal, me ir, le mata. Y entonces, después que la persona hace una tefilá según ese camino, cada persona tiene que saber su camino, se tiene que conocer bien, bien, bien. De la Icar, sabe quién eres tú, que mazal eres. Entonces, baja la verajá a ti y al mundo, claro está. Si eres un fama, o si eres un banquero, sea lo que sea, te baja y bendice tu parlazá, tu hogar, y todo lo que es tu salud, tu ser, tus hijos, tu mujer, eso es lo que hace que baje esa verajá al mundo. Ahora, os voy a explicar aquí un poquito, qué es lo que quiere decir todos los mazalos. El mefarech explica, perush. La diferencia entre una tefilá de un shebet y de otro, eso tiene que ver, porque nosotros sabemos que se dividió la tierra de él es Israel en dos. Nosotros sabemos que cada tribu, según si vive cerca del agua, pues crece cierta fruta o cierta vegetación. Si sale del monte, pues menos. Pero cada uno, según el sitio que heredó, en él es Israel, pues ahí va la vegetación y el campo. Así es como mira el campo. Por eso es que es muy importante que la persona se conozca. Eso hay que comprenderlo. No es tan fácil de comprenderlo, puesto que no estamos en él es Israel. Y los que están en él es Israel no están en el sitio que heredaron. Y nadie sabe cuál es su tribu. Pero hay tal cosa como el mazal de la persona. Nosotros sabemos, no es así en el caso de los Goyim, porque los Goyim imitan el horóscopo, lo que es el mazal, el verdadero horóscopo. Hay muchas verdades. Pero hay que saberlo. Tiene que venir de un rap, de una persona que conozca la Kabbalah. Yo, por ejemplo, según el horóscopo inglés, soy sagitario, porque nací el 23 de noviembre. Pero ¿por qué así? ¿Por qué piensas al final del mes, una semana antes que termine el mes? El judaísmo no es así. El judaísmo es cada mes un horóscopo. ¿Por qué? Porque es el verdadero. El verdadero va según el mes donde tú naciste. Yo nací en Heishván, yo soy Scorpio, no soy sagitario. Sagitario es que la persona sí tiene ciertas características. Y esas características sí son características, porque cada sign en el zodiac, pero no estamos hablando de los Goyim, estamos hablando, tiene que venir de la Kedishai. Los Satikim saben, él te puede ver y sabe exactamente qué es lo que tú eres y qué es lo que te hace falta. Y él puede subir tu tefilá a tu mazal. La persona también tiene que hacer un esfuerzo de conocerse. ¿Cómo se conoce la persona? Pues contra más se acerca a los Tzadikim, más estudia la Torah de los Tzadikim. A través de eso la persona se va yendo conociendo. Y así, pues sabe que en realidad no hay nadie que le pueda ayudar, más que el sí mismo. A la persona que no se conoce, pues él es un misterio para sí mismo. No saben, no tienen ni idea de lo que es. Y eso es muy mal asunto. Pues eso es lo que te está diciendo aquí. Vamos a ir un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? El Rashi explica Así es como explica el Pshad. Rabi Nahma lo explica una manera más profunda. Te dice Y qué tefilá se dice de pie. La amidad. La tefilá en realidad, la amidad, por todo es una preparación. La amidad se llama tefilá. ¿Por qué? Porque todo, toda la tefilá, todo lo que viene después, es para la amidad. El resto es una preparación para la tefilá. La amidad es la tefilá. Ahora, vekam quiere decir Te vas a levantar. Vekam Una persona, un judío, se levanta a pedirle a Hashem. Él despierta por su mazal, su tribu, despierta en el cielo, su estrella, como el que dice, su mazal. El mazal que le pertenece a él, claro, está que está en el cielo. Ve a Kohab Y el Kohab es como si golpea para que baje Para que baje parte de su potencial. El mazal es tu potencial. Hay un potencial que es tan harto que no puede bajar a este mundo. Hay un mazal que es tan harto de la persona mismo, que si se revela, tú te mueres. Porque tú no te puedes quedar en este mundo. Tu mazal te lleva. Tu nechama te lleva al cielo. Y eso no es bueno. Pero la persona tiene que poco a poco, con su trabajo, mazal tiene la palabra no ser, gotear. Va goteando, va goteando, va goteando, va goteando, y tú vas bajando de tu mazal. El dores que es como si tu te fila causa que se golpea ahí arriba esas gotas que bajen, esa shpa, esa luz, esa verajá, esa riqueza, esa jokmá, para impregnarte a ti. Pero no puede pasarlo de un golpe, sino cuando bajes todo, te mueres. Es el día de la muerte. El día de la muerte es cuando la nechama baja, se hace una con la tuya, y te tira y se va para arriba. Porque no se puede quedar aquí abajo. Es imposible. A nechama, de la persona a la verdadera nechama, no puede vivir en este mundo. Pero tú tienes que hacer una obligación para completar todo lo que se pueda completar en este mundo. Actualizarte tú. Tú te tienes que actualizar. Según tú, Tikkun. Y para eso se falta poco a poco, y bajando de tu mazal. Tú dices, bueno, tú ves un árbol o hierba. No hay nada en este mundo que no tenga un malaj. Nosotros no lo podemos ver. Pero hay un mazal, un kojab. El mazal son malajín, son ángeles. Que le está diciendo a esta hierba o a este árbol, crece, crece. Si no hubiera eso, no pasa nada. Aquí sí, eso es en efecto lo que la persona, claro está, tiene que despertar con su tefilá. Que le está diciendo a esta hierba o a esta hierba o a esta hierba o a esta hierba. Dos cosas que son igual de difíciles que Keryat Yamsuf. Uno es encontrar tu Zivu y el otro es la Parnasá tuya. Tu Parnasá. Que una persona encuentre una Parnasá es un milagro para Hashem como Keryat Yamsuf. Que tú encuentres tu Zivu que es un milagro. Hashem tiene que hacer un milagro como Keryat Yamsuf. Ahora, ¿por qué? Porque como nosotros sabemos, el Yamsuf, como dicen los Jajamí, no se hizo uno, el Ayabashá. Se hizo seco. Si no, se hizo, se hicieron doce caminos. Que sí, para que pasara cada tribu y tribu por su propio camino. Que sí, había una muralla de agua aquí, una muralla de aquí. Seco, una muralla de agua aquí. Doce veces, para que cada tribu pase por su camino. Porque eso es lo que representa el Keryat Yamsuf. Exactamente igual. ahora que dice lo que Rabinazman te está diciendo es que en realidad tú te puedes imaginar las tefilot que hicimos y el pueblo de Israel que nos estamos acercando un poco a eso que nos estamos viendo las malas intenciones que tienen lo mismo Mitzray lo mismo Bejorot son las personas que tienen una agenda y que le importa tres cominos de ti y de mí y de todo el mundo entero ellos quieren liquidar media humanidad y cada día se está haciendo más ellos lo que quieren es hacer una moneda que tu propiedad le pertenezca al gobierno y te pagan una paguita y como tú digas una palabra al revés te cierran la cuenta no hay dinero eso es lo que ellos quieren a eso van ellos cuando una persona se ve el mar por delante enemigos rodeados de enemigos al lado izquierdo al lado derecha y tú nada más que tienes el mar y el mar es tirarte ahí a morirte tú dices bueno tú te puedes imaginar las tefilot que hicieron cada uno y uno ahí y ahí seguro que cada uno encontró su masal porque cuando tú tienes una espada aquí y no hay manera entonces cuando tú empiezas a pedir ya eso va eso es lo que está haciendo Hashem Hashem nos está poco a poco acercándonos a ese momento ¿para qué? para salvarnos de nuevo como nos salvó de Egipto porque todo se va a repetir entonces esa es la idea cada uno cuando vio la muerte segura hizo su tefilá según su masal y cada uno entró por su pueblo yo creo que ya se habrá cumplido el tiempo ¿no? Sí escúchame la pregunta